De Diego Baza, esto que dice Si ya no me quieres, entonces que vienes a hablar conmigo Si no quieres verme, entonces por qué mandas mensajito Ay, decidete, si es que me vas a querer Olvídame, si es que me vas a olvidar Acéptame, si no me quieres perder O ven a mí y deja ya de jugar Que ya está bueno, no te quedas, no te va a dejar Pero déjame sentir ahí, jala, porque eso me va a matar Que ya está bueno, no te quedas, no te va a dejar Pero déjame sentir ahí, jala, porque eso me va a matar Ya yo te entregué, todo el corazón Ya yo me arreglé, contigo mi amor Si vas a volver, hazlo por favor No te quiero ver, jugando al amor Que ya está bueno, no te quedas, no te va a dejar Pero déjame sentir ahí, jala, porque eso me va a matar No te quiero ver, jugando al amor Oye, Chon Está acabado, oiga Oye, Betty Lo que pasa es que como en estas alturas En estos tiempos ya uno no echa el cuento Para cuadrarse una M ya uno no le echa el cuento Uno simplemente llega, se la entrompa y empiezan a salir fuera Sí, así es Entonces así mismo No es así Pero será contigo mi amor, porque yo conozco un poco el caso Así mismo entonces tampoco lo terminan a uno Sino que simplemente lo bloquean O le dejan de actuar Le dejan de hablar y ya, chao Entonces un poeta de los de esta generación En los de estos tiempos Antes no, antes se enamorábamos Pero de los poetas de ahora llega y dice que Quieres que te besen Pero es más fácil regresar un río Me alejo pa' siempre Y hace de todo pa' volver conmigo Ay, pregúntate Que es el amor para ti Pregúntate Si me quieres de verdad O déjame Por favor déjame ir Pero eso sí No me vuelvas a llamar Ella está buena No sé que el ajo te va a dejar Pero déjame sentir ahí Porque eso me va a matar Ella está buena No sé que el ajo te va a dejar Pero déjame sentir ahí Porque eso me va a matar Ya yo te entregué Todo el corazón Ya yo me regué Contigo mi amor Si vas a volver Hazlo por favor No te quiero ver No te quiero ver Tu ganas Ella está buena No sé que el ajo te va a tener Pero déjame sentir ahí Porque eso me va a mandar Porque eso me va a mandar Oye Heiner No vayas a llorar ahora No te quiero ver